Buenos días ¿Cómo están? Voy a enseñarles cómo utilizar nuestros nuestros libros del taller voy a la carpeta de PDFs acá están los PDFs que son propios del taller son de contenido son de contenido propio por ejemplo, les voy a mostrar el libro de estudios anatómicos estudios anatómicos tiene dos secciones está el curso y el atlas este es el curso veamos entonces abrirlos, son PDFs que así como los tengo yo te los envío debes descargarlos y procedes a estudiarlos desde la pantalla o si quieres puedes imprimir las hojas que tú vas a necesitar te va a llegar así de esta manera esa es la portada, estudios anatómicos la subportada y de ahí arranca el libro esta sección es para los estudiantes es para quienes quieren diseñar referencias de Leonardo, antiguas hay el esqueleto está ampliamente ilustrado por mí demoré mucho tiempo en hacerlo una década en poder terminarlo aquí está el índice bueno hago una revisión rápida porque es un libro bastante extenso tiene 12 capítulos entonces esta primera parte se refiere a el proceso en el que tú puedes estudiar la anatomía un proceso lógico y muy visual ¿no? de esta manera tú puedes ir haciendo desde la visión externa progresivamente hacia los sistemas internos ahí te explica cómo utilizar el libro cómo son las secciones cómo las reconoces y los conceptos que necesitas ¿no? vamos a verlo un poco más pequeño ¿no? tu PDF tú puedes reducirlo para ir pasando más rápido y ya lees y utilizas las imágenes que necesitas tú puedes imprimirlo si quieres ¿no? tiene dibujos míos cuadros y referencias también son necesarios otros libros alternos para que puedas hacer los estudios ¿no? ahí termina el prefacio este es la este es la el PDF viene dividido ahora es el proceso ¿no? para que no se cargue demasiado tu computador en el momento que lo utilizas está dividido para que solamente abras el PDF que necesitas en ese momento y no todo porque sería tendrías que abrir 700 y tantas páginas a la vez ¿no? eso va a cargar demasiado demorar mucho entonces está dividido en 12 secciones aquí está el proceso es decir ¿cómo es que tú también haces tu lámina? ¿no? ¿cuáles son los procesos? ¿qué libros utilizar? libros y videos ¿no? enfoque color forma los materiales ¿qué cosas es lo que tienes que observar? ¿y cuál es el procedimiento en sí? ¿no? las láminas de ejemplo la composición puedes utilizar archivos diversos en videos o en libros físicos que tengas de anatomía también estudios anatómicos es un libro entonces y también es un curso ¿no? acá está descrito los pasos de cómo ir haciendo tu propia lámina ¿no? por ejemplo el proyecto Bertin es este rostro ¿no? él se llama el Messier Bertin hecho por ingres y aquí está anatomizado eso tú puedes revisarlo en el canal es decir tengo videos los que hacen como tutoriales para este libro también está la rodilla ¿no? puedes ampliar para ver el detalle y se te da consejos pero es para dibujantes realistas la anatomía es un tema profundo bastante profundo no hay como verlo en un en un simple texto ilustrativo solamente de consejos rápidos ¿no? es necesario tener una idea bastante profunda de la anatomía para que nuestras figuras sean veraces creíbles es un libro destinado entonces para estudiantes de dibujo de la figura humana ejemplos y para pintores tiene muchos ejemplos de dibujo si se dan cuenta el texto es el preciso necesario aquí es la sección de dibujo ¿no? explicaciones acerca del dibujo en sí o sea cómo mejorar tu dibujo pues no hay buen dibujante de anatomía si no eres primero un buen dibujante pero eso es algo que se va proyectando y creciendo en ti con el tiempo y la práctica muchos ejemplos y datos datos acerca del dibujo dibujo como proceso ¿no? tipos de dibujo en el canal hay algunos videos también que apoyan esta sección en donde se habla de los croquis el contraposto la estructura está muy ejemplificado es que en realidad no me extraña porque la la anatomía es así es muy amplia muy muy amplia las recomendaciones de otros textos también están ahí ¿no? este es el libro de Vames muy bien y ese sería el dibujo y el atlas en sí vamos a abrir el pdf del atlas ya sería las las anotaciones acerca de las partes del cuerpo todas ¿no? mediante mis propios dibujos ¿no? términos anatómicos ilustrados ¿no? esto creo que es valioso ¿no? que tiene la terminología que a veces no comprendemos y está ilustrada ¿no? los planos acá están los planos las vistas ¿a qué le llamamos vistas? ¿no? en la escápula ahí ejemplifica cuáles son las vistas de la escápula planos de posición ¿no? esas son las páginas entonces de las extremidades tiene mucho muchas ilustraciones ¿no? porque nosotros los dibujantes nos vamos a guiar pero se nos va se nos va a quedar la información si es que vemos las imágenes y se nos da una explicación directamente desde las imágenes ese es el método del libro ¿no? es lógico-visual lo que necesitamos es una recordación el cóndilo y acá está una imagen del cóndilo exactamente entonces vas a retener el epicóndilo entonces vas a retener la información el libro se basa en eso ¿no? su didáctica es que te grabes las estructuras con sus nombres pero desde las imágenes y de manera muy fuerte ¿no? una y otra vez tú vas revisando el libro y te invita a que tú también hagas tus propios dibujos ¿no? los tendones extensores y esta es la parte de la nomenclatura ¿no? la terminología explicada por imágenes distal ¿no? relaciones de proximidad a mí me resulta apasionante la la anatomía ¿no? por eso es que todos los años hago láminas ¿no? dedico unos cuantos meses al año en hacer mis láminas de anatomía ¿no? ligamento transverso superior cápsulas ¿no? maleolo externo está explicado entonces ahí esos términos que son muy complicados por ejemplo veamos la cabeza el PDF de la cabeza es decir está seccionado en PDFs independientes por capítulos son 12 capítulos en total tú puedes ampliarlo el PDF y de esa manera lo utilizas cuando necesitas estudiar la anatomía de la cabeza pues abres el PDF directamente de la cabeza solamente ¿no? no tienes que abrir todo el libro porque es es muy extenso ¿no? tiene 700 y tantas páginas ¿no? entonces las partes los pormenores están ahí sí más estudiados y con ejemplos de dibujos que yo mismo he hecho puedes imprimirlo porque está en alta resolución el pago se hace por Western Union el valor del libro es de 80 dólares no importa en qué país estés me haces llegar tu pedido por mi correo electrónico y yo te envío la ficha de datos de mis datos personales y llega el libro llega el libro inmediatamente ¿no? lo envío por WeTransfer que se pueden enviar hasta 2 GB pero no llega a pesar 2 GB el libro y lo envío inmediatamente ¿no? llega tu correo debes descargarlo tienes 7 días para descargarlo eso sí no lo debes dejar el enlace allí no tienes 7 días para descargarlo y de ahí desaparece el enlace a mí me avisan si es que lo recibiste y si es que lo descargaste ¿no? o sea si yo veo que se te pasaron 7 días y no pudiste descargarlo volvería a enviártelo ¿no? si acaso si acaso pasó algo ¿no? que no pudiste descargar bueno es así es entonces un método visual muy lógico en donde ahí vemos el platisma es muy detallista es muy detallista no no se trata de un libro de anatomía muy superficial ¿no? si vamos por capas desde lo profundo es decir si estudiamos los pormenores de acá hay una glándula por ejemplo ¿no? los pormenores de las capas profundas de los músculos y todos los nombres que se les da a cada plano de los huesos es muy amplio en realidad ¿no? no podría mostrarlo todo veamos y continúa me quedé en la mitad de la cara el miembro superior podríamos ver vamos a ver el último por último vamos a ver el miembro superior y ya dejo este video entonces para promocionar el libro ¿no? el brazo porque yo puedo hacer un poco la acá está un estudio que hice desde el esqueleto ¿no? utilizo modelos cuadros famosos también anatomizados este es un cuadro de ingres por ejemplo que está anatomizado mis propios dibujos desde el modelo vivo ¿no? las partes las partes del número ¿no? el pdf entonces puedes leerlo ampliarlo o reducirlo imprimirlo o si quieres desde tu pantalla ¿no? puedes colocar al costado un tablero y hacer prácticas no necesariamente de copiar los dibujos sino utilizarlos de referencia para poder hacer la anatomía de la figura que tú estés estudiando ¿no? aquí la imagen está volteada por si acaso necesitas imprimirlo entonces te va a quedar al tamaño no pequeño sino más grande ¿no? es para los que imprime el libro ¿no? y bueno en realidad el curso de anatomía o el tema de la anatomía es algo que lo vamos a estudiar hasta el último día de nuestras vidas yo he llegado hasta ese punto y he querido hacer el libro yo sigo con mis estudios de anatomía cada año voy a producir más láminas el braquial el tríceps todo el brazo es decir todas estas páginas que te estoy mostrando son solamente de la sección del miembro superior y recién voy por la mitad es en realidad es bastante extenso ¿no? y acá está el antebrazo es decir ya de la mano hacia el codo que también es muy interesante ¿no? necesitamos hacer muchos estudios para que cuando tú vayas a hacer un dibujo de figura o la pintura se note que ahí dentro hay músculos y hay huesos y que no quede simplemente un volumen sobado muy simple y no tiene veracidad ¿no? lo más interesante en el dibujo y la pintura realista es que tenga veracidad que un cuerpo de verdad parezca que tiene abajo estructuras y la única manera de lograrlo es que tu ojo se vuelva anatomizador y es cuestión de practicar reconocer las estructuras ¿no? tomar un modelo superficial según el método y ir reconociendo todas las estructuras los tendones donde su origen y la inserción de cada músculo ¿no? esta tiene indicaciones ahí de cuál es la vista esta es la vista interna esta es la vista interna del antebrazo ¿no? todo está ahí con anotaciones muy claras para que pueda seguir muy bien acá hay algunos esquemas de secciones importantes ¿no? están las ilustraciones a lápices de color y poco a poco hacia adentro ¿no? acá está es en mi propio brazo que yo puse en un espejo ahí estaba indicado en el proceso y luego ya hacer los estudios ¿no? músculo por músculo cuál es su nombre de dónde a dónde va para qué sirve está todo descrito ahí ¿no? esta es la parte ya del atlas aquí una visión transparente de la piel para ver los huesos del antebrazo ¿no? muy bien ahí termina entonces bien bien lo dejo ahí ¿no? ya les muestro en otro momento otro libro pueden ver ahí todos los datos que los datos que faltan ¿no? acerca del pago método de envío pero ahí si les interesa si son estudiantes de la anatomía y de la figura humana les recomiendo les recomiendo ese libro ¿no? muchas gracias hasta luego